¡Aplausos! ¡Aplausos! I'm looking for a paradise, yeah I'm looking for a paradise, yeah こんな遠く離れて見ればみんな美しい 誰に会うこともないもう右も左もない こんな遠く離れて見ればみんな美しい 誰に会うこともないもう右も左もない 当たり前の夢さえ見れなきだった一人で ほらそこの隅っこで言い訳を並べてる I'm looking for a paradise, yeah I'm looking for a paradise, yeah It's so late, baby あと一歩踏み出せば全て見えなくなるだろう 何に乾杯しようもう勝ちも負けもない 傑作だないようにもう嫌にしてしまったね 永遠って奴にそうっきりな何かが見えた I'm looking for a paradise, yeah I'm looking for a paradise, yeah It's too late, baby I'm looking for a paradise, yeah I'm looking for a paradise, yeah Stoo late, baby Stoo late, baby Stoo late, baby Stoo late, baby I'm looking for a paradise, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Looking for a soulmate 君は今 その空の下で 戦ってるのかい Looking for a soulmate Looking for a soulmate 忘れないぜ 俺たちはいつでも Soulmate 微かに聞こえた 声に誘われた 眩い明日に 胸を焦がして 遠くばかりに出た 一人で生きがって 相つくばった 俺を そっと許してくれる 君がいてくれたから Looking for a soulmate Looking for a soulmate 風に乗り この歌が 君に届きますように Looking for a soulmate Looking for a soulmate 忘れないよ 俺たちはいつでも Soulmate 俺たちの口のせ 間違って 間違ってなんかないさ 間違ってなんかないさ 泥まみれの夢を 高く掲げ行こうか Looking for a soulmate Looking for a soulmate Looking for a soulmate Looking for a soulmate 忘れるなよ 俺たちの名前は Soulmate 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 Esta es una traducción que se llama al otro. Con una escena de Z1 son los dos estátos muy importantes. Este es un escena de acento de un poco más alto. Es un poco de esto. Son la un poco más grande. Tena de saiz. Concernida. Son la un poco más grande y bien. En el caso de la乐 de la música es la que se va a tocar Un huracán en un artículo es como un disco. Pero desde la opción del artículo, con un cuello en un brazo. Simplemente el texto de una cantancia toda la altura. Estas son powerful y las hojas fuerzas. Entonces, con un poquito más largo de la primera vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, sí, sí. ¿Estás bien? Nada más en el primer lugar. El primer lugar para mí es muy amable. Aquí está en dream of a 2016. No. Pero por el hilo de la influencia de las fotos. La fuerza de los pertenece de los pertenece. Qué bueno y no hay forma de ver si es así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Pues vamos a ver el mismo. ¡Los amores! Gracias por ver el video. 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 Gracias.